Bueno, Luis de Llano, Luis de Llano Macedo, otro tema candente Jesús. Bueno, Luis de Llano Macedo es abordado en el aeropuerto de la Ciudad de México. Este hombre, productor de televisión, productor musical, pues no había aparecido ante la prensa después de las acusaciones de Sasha Sokol. Que él ha iniciado un proceso legal, una carpeta de investigación para que él ofrezca una disculpa y acepte que la relación que tuvieron ambos en la década de los ochentas, cuando él tenía 40 años y ella 14, era un caso indebido. Era una relación que no tendría que haber pasado. Eso es lo que Sasha Sokol pide. Bueno, ahora el creador de grupos como Timbiriche Garibaldi Cabá fue interceptado por la prensa. Y aunque en un principio decía de eso no voy a hablar, terminó hablando. O sea, el principio decía de eso no voy a hablar, de eso no voy a hablar, de eso no voy a hablar y terminó hablando. Y entonces dijo lo siguiente que se hable y se seguirá hablando, pero yo estoy muy bien. Muchas gracias. Les agradezco. No me ha afectado. Estoy muy bien y no hablo de eso. Denme chance para que pase. Le preguntaron. Ha podido hablar con Sasha y el hermano de Julissa dijo no voy a platicar, no voy a llegar a ningún acuerdo de nada. Yo estoy muy tranquilo. Fíjate nada más. Ahí ya está diciendo algo. Dijo no voy a llegar a ningún acuerdo de nada. Yo estoy tranquilo. Muy bien. Mi familia me ha respaldado muy bien. Mis amigos y ustedes la prensa. No, 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 no. No, Luis. No, Luis. No generalices. Muchos no estamos de tu lado, Luis. Pero aparte cada vez que dice algo hace enojar más a Sasha, no? Claro. El cinismo. Las veces que él. Bueno, las pocas veces que le ha contestado a Sasha sale Sasha y le dice no te hagas. Mira, porque voy a decir más cosas. Claro. Y no, señor. No, señor. Muchos estamos conscientes de lo que sucedió y que eso no debió haber pasado. Nunca me ha arrepentido de nada. Guau, qué barro. Dice al contrario. Estoy muy orgulloso de mi nombre, mi trayectoria y de mi carrera. Para ella no tengo ningún mensaje. El que nada debe, nada teme delitos. Como crees? En 50 y tantos años en Televisa nunca hubo una queja de mí. Nada, pero entiendo su trabajo, lo respeto y lo admiro. Los admiro, le dice a la prensa, no? Dijo este. Yo no creo que llegue a los tribunales. Sí me ha notificado, pero yo estoy esperando nada más el tiempo, que en un momento dado no es que sea el silencio provocado ni nada. Simplemente no quiero hablar de eso. Prefiero hablar con ustedes, saludarles, decirles gracias. Negó que esté separado de su esposa Fabiola. Dijo obviamente eso no es cierto. Las revistas dicen muchas cosas, pero yo la verdad cuando tenga el momento haré conferencias, haré pláticas, haré conferencias de prensa. Estoy trabajando y voy a trabajar más todavía. Asimismo, Luis de Llano descartó que vaya a contrademandar por difamación. De demandar yo sería incapaz, aunque me difamen. Yo soy una persona recta. Llegaré al llegar al momento. Las cosas tienen que llevar un proceso y lo voy a hacer respecto a la pregunta de si el escándalo ha influido en sus ofertas de trabajo. Él dijo no. Al contrario, estoy escribiendo más que nunca. Estoy muy bien, estoy muy feliz. Espero que esto se resuelva de una forma sana, correcta y justa, como tiene que ser. Yo no me disculpo de nada ni me arrepiento de nada porque no hice nada, según dijo. Bueno. A ver, pues tenemos encuesta de ese tema. Tenemos encuesta y la encuesta dice más de 1100 votos. ¿Hasta este momento crees que Sasha le gane el caso a Luis de Llano? Si hay caso, ¿no? 66% dice que sí. Ok. 34% dice que no. Ok. Que no. Que Luis de Llano va a salir triunfador.